Jesús Martín y Fernando García, muchas gracias por estar aquí hoy a la mañana. Estaba comentando que ya acabamos la mañana hoy con vosotros, con Samsung. Y bueno, estaba contando que eso, que nos vas a explicar qué propuestas tenéis para los centros y que les estaba contando también que ya estáis trabajando con Cueto en ese estado y que luego si alguien quiere hablar con Cueto, pues para que les cuente su experiencia, que está aquí la directora Inés y sé que alguien más también. Y bueno, luego nos contarás, pues bueno, si alguien tiene preguntas, pues como las puede hacer luego en la sesión de la tarde. O sea que ya te dejo la palabra, Jesús. Es que recasco. Buenos días. Gracias por la introducción y gracias a todos los que habéis aguantado hasta esta última sesión de la mañana. Una intensa mañana en la que venimos hablando de la transformación digital de las aulas. Es una transformación que está ocurriendo en múltiples entornos a nuestro alrededor. Si miro por la sala, el que más, el que menos, le veo tuiteando, tomando notas con un dispositivo, con una tablet. Es una realidad, está ocurriendo. Y no solo en entornos educativos, ocurre en múltiples entornos. Sin ir más lejos, a mí el otro día el coche me avisó de que tenía que hacer la revisión y me había cerrado cita con el taller. Dices, joder, eso hace unos años, en breve me maneja la agenda. Me dice, mañana tienes que ir a Bilbao. O sea, son cosas que están ocurriendo. O en el avión hasta hace poco nos decían, ponlo en modo avión y ahora lo que te dicen es que hay un wifi disponible. Dices, joder, esa transformación digital está ocurriendo. ¿Y por qué no va a ocurrir en las aulas? Está ocurriendo. Y es lo que venimos un poco aquí a contaros por qué Samsung, que tradicionalmente somos ese fabricante de dispositivos, tabletas, lavadoras, teles, ¿por qué una apuesta por el sector educativo? Pues básicamente porque hemos hecho un ejercicio de reflexión durante los últimos años. Hemos visto que nuestros dispositivos se incorporaban al aula. Y nos paramos y dijimos, pues oye, si se están incorporando, vamos a pararnos, vamos a hablar con la gente que pertenece a la comunidad educativa, vamos a entender qué necesitan y cómo podemos ayudarles a que esa incorporación de la tecnología sea lo más adecuada posible. Para ello, pues hicimos un estudio en el que, dentro del proyecto Samsung Smart School, al que pertenece el centro de Cueto, pues preguntamos un poco, tanto a padres, profesores y alumnos, que son al final todos los que pertenecen a la comunidad educativa, ¿por qué educación y tecnología? Como asesor de imagen. Como asesor de imagen. Ah, que está en vídeo, vale. Perfecto. Oye, contratado como asesor de imagen, ¿eh? Joder, todo consejos. ¿Así? ¿Me caigo? ¿Me vuelco? Ya, sí, sí, sí. No me había dado cuenta, gracias. Sí. Venga. Gracias. Sí, luego no me da tiempo a explicarlo. Gracias. Seguimos. Os decía, preguntábamos a padres, alumnos y profesores, ¿por qué tecnología en el aula? Pues los profesores nos decían, en un 74%, que esta nueva tecnología, un dispositivo conectado, les ayudaba, por un lado, a reforzar contenidos que ya estaban trabajando, actualizarlos, pero, por otro lado, a descubrir nuevos contenidos. Al final, un dispositivo conectado es una ventana al mundo, con lo cual, encontrar nuevos materiales para dar nuestras clases, pues es mucho más sencillo a través de la tecnología. Motivar a los alumnos. Es, yo creo, bastante evidente que al final un alumno con un dispositivo tecnológico va a estar mucho más motivado, porque para él se convierte el aprendizaje en un proceso divertido y en un juego. Nuevas metodologías. Es indudable que si incorporamos la tecnología al aula, el cambio metodológico va a ocurrir. Como impartimos una clase de matemáticas con una tableta, no puede ser igual a como la impartíamos con una pizarra de tiza y borrador. Entonces, ese cambio metodológico es importante. Y algo muy importante, al final la tecnología no va a aumentar la brecha en los procesos de aprendizajes, ni la brecha entre profesor y alumno, ni la brecha entre los propios alumnos, porque nos va a permitir tener una enseñanza adaptada. Con la tecnología, al estar conectados, tenemos información en tiempo real de cómo está avanzando, cómo está progresando el alumno. Eso nos permite trabajar con el grupo de manera colectiva, pero también hacer una enseñanza individualizada, lo cual es muy importante. En definitiva, nos decían que el uso de las tabletas para ellos ha supuesto un cambio cualitativo en cuanto a cómo impartir la clase en el día a día. Nos dicen, el alumno se convierte en el protagonista. Supongo que a lo largo de la mañana mucha gente habrá hecho referencia a ese modelo de clase invertida, donde cedemos el protagonismo a los alumnos, pues es una realidad. Veremos que eso no implica que el profesor no sea el que siga tutelando la clase, lo veremos a continuación. Nos ofrece un sinfín de posibilidades gracias a la cantidad de recursos, os lo comentaba al principio. Una tableta es una herramienta conectada, es una ventana al mundo. El poder utilizar todas las aplicaciones del ecosistema educativo, aplicaciones que tenemos disponibles, tanto curriculares como extracurriculares, que también se está trabajando en ese aspecto, es accesible desde la tableta. Vamos a poder trabajar con todo este tipo de herramientas. Y además, es un dispositivo que es rápido, versátil e intuitivo. ¿Qué significa esto? Que la tableta nos va a permitir no limitar la enseñanza a las paredes del aula. La tableta, si nosotros como profesores y como centro decidimos que se puede utilizar fuera del aula, se va a poder utilizar. El llevar un dispositivo como este que tenemos aquí, gracias Fernando, llevármelo a una excursión, tomar mis notas, me voy a ver un museo, me voy al Guggenheim, tomo mis notas, hago mis fotografías, estoy haciendo mi trabajo, es muy cómodo, es un dispositivo que nos da esa versatilidad que apuntaban los profesores a los que preguntábamos. Pasamos a los alumnos. Al final los alumnos, pues como os decía, quizás son los más convencidos porque lo ven como un juguete, pero también hay que ayudarles en ese proceso de cambio. Hay que decirles qué pueden hacer y qué no pueden hacer con las tabletas cuando las incorporamos al aula. Algo importante y que yo creo que es una de las cosas que nosotros desde Samsung más estamos empujando es el tema de la escritura. Y diréis, ¿escritura con tabletas? Pues sí, nosotros desde Samsung la tableta que recomendamos para educación es el modelo que tiene aquí Inés de Cueto, que es la Note 11 2014, o la que la reemplaza, que es esta. Como habéis visto, yo he extraído un lápiz del lateral. Esto nos permite trabajar proyectos de lectoescritura, que es algo importante. Al final los alumnos de hoy en día, agilidad con el pulgar, bueno, seguro que nos ganarían a casi todos de nosotros escribiendo un WhatsApp, pero es algo importante el que no se pierda ese hábito de escribir. Con esta tableta y una aplicación que tenemos que es Note, vamos a poder trabajar apoyando la mano con el hábito normal de escribir, con lo cual se va a poder trabajar la caligrafía, se va a poder trabajar proyectos de lectoescritura, que es algo interesante. Y es por ello que decíamos que uno de los usos que a los alumnos les podemos dar con estas tabletas es el de la escritura. Por supuesto, juegos educativos, lo hemos comentado, aplicaciones tanto curriculares como extracurriculares para poder trabajar y aprender a la vez que nos divertimos. Dibujar, de nuevo hago referencia al lápiz, nos va a permitir potenciar esa creatividad de los alumnos, potenciar el que diseñen, el que dibujen, el que creen sus propios contenidos. Por supuesto, algo obvio, ya lo hemos comentado, buscar en internet. Algo importante, el trabajo en grupo, en el modelo funciona más básico, es una compañía que tiene una fronка activznaviel. Es decir, donde descubrí cualquier tecnología, quizás nuestro trabajo en inteligencia, Pedro Res 과학 tiene que des ses排antes a la обычa de ellos. Y. Es decir, Etri Elsa está presentado por el bienestar de los alumnos. De nuevo, exquisitente es de mayor parte. Como es lo relevante y bueno estén de mayor parte, Protоны nosarian. guardar documentos en carpetas, la gestión de los archivos es muy parecida a la que tendríamos en un PC tradicional, con lo cual para ellos es muy intuitivo el poder gestionar sus recursos, sus trabajos, sus tareas dentro de la tableta. Navegar de forma segura, os decía antes, se habla mucho de que los niños son datillos digitales y todo esto, pero no son competentes digitales, no nos podemos equivocar, esa competencia digital se la da el profesor, entonces les estamos educando en utilizar la tecnología de una manera responsable, con lo cual cuanto más utilizan la tecnología, tanto dentro como fuera del aula, más responsables son en la navegación y en el uso que hacen de estos nuevos dispositivos. Mandar emails, participar en chats y algo que empieza a aparecer, programar. No sé si aquí alguno estáis haciendo temas de programación, Scratch, ¿os suena? Sí, es algo que también se está incorporando, ¿por qué no? Los niños, los alumnos de hoy van a ser empleados del mañana, necesitan utilizar herramientas que van a utilizar, muchos de ellos acabarán programando o tendrán que utilizar estos elementos tecnológicos en su día a día, con lo cual el ir poco a poco trabajando competencias que hasta ahora no se habían trabajado, como es la de la programación, es interesante. Scratch es una herramienta que facilita mucho el poder trabajar esta parte de programación, pero también empieza a haber temas de realidad virtual. Realidad virtual, por un lado, permite que alumnos puedan programar su propio contenido, pero que también los más pequeños puedan vivir experiencias como, por ejemplo, viajar por el sistema solar. Es algo que es quizá más novedoso, lo de las tabletas lo tenemos, o tabletas o PCs lo tenemos todos más o menos claro, pero este tema de la realidad virtual se empieza a incorporar. En Estados Unidos ya hay grandes escuelas haciendo, bueno, y aquí en España se han hecho, por ejemplo, la digitalización de la ciudad romana de Tarraco, lo han hecho algunos centros de Cataluña, o sea que se empieza a ver proyectos de este estilo, entonces es una competencia que efectivamente se va trabajando. ¿Conclusiones de lo que nos comentaban los alumnos? Pues veis ahí el resumen. Nos decían, hemos aprendido a hacer cosas nuevas con la tableta, las clases en las que tengo ese dispositivo son mucho más divertidas para mí, trabajo mejor con mis compañeros porque puedo mandarles y recibir información en tiempo real, he aprendido a utilizar tecnología que hasta que se ha incorporado al aula yo no tenía accesible, por ejemplo, lo que os comentaba de programación o de realidad virtual. Eso me ha ayudado a utilizar mejor otros dispositivos, al final me están educando a utilizar la tecnología, con lo cual cuando yo salgo del ámbito escolar, cualquier dispositivo me es mucho más fácil y más intuitivo el poder utilizarlo y además utilizarlo bien, es lo que os comentaba, es importante, no solo utilizarlo, sino utilizarlo bien. Las clases en las que, siempre hay alguno, no todo va a ser bueno, con lo cual algunos decían, las clases en las que tengo la tableta son muy complicadas. Pues bueno, eso también lo hemos recogido en este estudio, lo hemos plasmado en una guía práctica de la educación digital que hemos presentado, porque lo que tratábamos con este ejercicio de reflexión es un poco abordar ese proyecto de una manera responsable, o sea, esto es un cambio y como cualquier cambio hay que gestionarlo y surgen problemas, surgen dificultades y nuestra idea es dar soluciones a todos esos problemas y tratar de acompañar en ese proceso de cambio. Y algunos nos decían, pues yo con la tableta esto ya se la quitaba a mi padre en cuanto se despista, le cojo la tableta y yo no he aprendido nada. También algunos nos dieron esa respuesta. En definitiva, y por resumirlo, plasmar todo esto en la famosa nube de palabras, les decíamos resumir en una única palabra que ha supuesto para vosotros la incorporación de la tableta al entorno escolar. Y como veis, pues al final nos decían aprender, tableta, jugar. O sea, todo eso que hemos venido hablando sí que se refleja en la utilización que los alumnos están haciendo de los dispositivos. Los padres. Otra parte importante de la comunidad educativa. Hablamos del profesor, hablamos del alumno. A los padres también les afecta esta transformación digital del aula. También les preguntábamos qué opinaban de este cambio que está ocurriendo. Y les preguntábamos que qué relevancia le dan a la tecnología en el aula. De lo que aporta la tecnología, qué es para ellos importante. Pues un 37% nos decían que creen que es importante esa tecnología porque te permite conectar diferentes materias, relacionar proyectos, relacionar información, con lo cual le ven valor porque al final complementa la formación del alumno, de sus hijos en este caso. Lo ven importante también porque al final, lo que os decía, alumnos de hoy, herramientas de hoy, con lo cual para los padres era importante el poder tener contenidos y herramientas digitales en un mundo cada vez más digital. Importante los dos siguientes puntos. Los padres valoran por un lado tanto el trabajo individual, por supuesto, claro, queremos que nuestro hijo progrese, pero el trabajo en equipo. El trabajo en equipo y de competencias que hasta ahora no se venían trabajando. Mi caso, por ejemplo, yo en la carrera la primera vez que tuve que presentar algo serio, o sea, no los trabajos con los amigos en público, es el proyecto de fin de carrera. Porque la metodología hasta hace poco era así y al final esa competencia de hablar en público, de ser capaz de presentar un proyecto, exponerlo, con esta metodología se está cambiando. Les cedemos el protagonismo, con lo cual van a ser capaces no solo de trabajar de forma individual y presentar sus trabajos, sino de forma colaborativa. La competencia de asumir roles dentro de un equipo. Hoy te toca ser líder, mañana te toca acatar órdenes. Eso es importante también trabajarlo y los padres lo valoraban también de forma positiva. Y un 12% pues decían que ven relevante todavía la memorización de contenidos. Yo personalmente, y esto es una opinión, creo que esa metodología de memorizar contenidos pues es un poco ese cambio que debemos ir dando y que debemos ir cambiando. Es una opinión personal. Hay gente que todavía cree mucho en la clase magistral. En ningún caso nosotros pretendemos sustituir la figura del profesor aquí explicando algo. Al final un profesor puede apoyarse en una pantalla como la que tenemos detrás, explicar o dar las pautas para un trabajo y cuando ha dado esas pautas y tiene el contenido preparado, ha preparado el proyecto, pongo a trabajar al aula. Eso no significa que el profesor pierda protagonismo. No es lo que tratamos con este cambio, con la incorporación de la tecnología, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que al final una clase magistral en la que tomo mis notas, lo memorizo después, pues quizá es una metodología que requiere un cambio. Yo creo que es algo que se está demandando y que se está viendo en ese modelo de clase invertida, en el mobile learning, metodología basada en proyectos, lo estamos empezando a ver y está ocurriendo. Bueno, les decíamos, ¿creéis que la tecnología ya está presente en la educación? Por supuesto, la tecnología ya está presente. Casi todos vuestros centros, si pregunto, si no hay un proyector, hay un PDI o hay algún ordenador, alguna taleta, la tecnología efectivamente ya está en el aula. ¿Qué ocurre? Que ahora hay un proceso de transformación que va asociado también a ese cambio metodológico, como os comentaba. Los padres son conscientes de que la tecnología se utiliza, muchos de ellos creen que al menos una vez semanalmente se utiliza y, por supuesto, el ordenador es el rey, pero sobre todo en casa. Hasta ahora la tecnología la utilizábamos en casa, sobre todo con el ordenador para hacer trabajos o para hacer deberes. ¿Ventajas que ven los padres a la tecnología? Pues, bueno, ahí lo tenéis resumido. Demandas de los padres, la mochila. Al final ves a algunos niños que llevan una mochila con un peso que dices, si pesa casi más lo que lleva en la espalda que el propio niño. Pues, bueno, le ven una gran ventaja al poder llevar todos los contenidos en un único dispositivo. La posibilidad que les permite la tableta de trabajar junto con sus hijos. Al final, incluso muchas veces comparten el dispositivo, con lo cual pues les permite, y veremos ahora en el modelo que tenemos nosotros basado en la nube, les permite incluso conectar y hacer un seguimiento de lo que está haciendo el alumno. Con lo cual, pues se involucran más en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Les ayudan a buscar información en internet. Para el padre también, pues al final es mucho más fácil poner en Google revolución francesa que irse a una enciclopedia, ponerse a buscar un libro o irse a la biblioteca. Al final, facilita que el padre también pueda participar en el proceso de aprendizaje. Y algo que demandan los padres es que efectivamente la tableta muchas veces ya estaba en el entorno, en el hogar, pero se estaba utilizando para todo menos para aprender. Entonces, bueno, la podemos utilizar para jugar, la podemos utilizar para redes sociales, para todo aquello que queramos, pero ¿por qué no la vamos a utilizar como una herramienta? Igual que está en el entorno empresarial, como herramienta de productividad, ¿por qué no la vamos a incorporar al entorno educativo? Pues los padres lo demandaban. Y por otro lado, de nuevo, por poner también las cosas menos positivas que nos decían, decían, si es que al final con la tecnología no están motivados a hacer los deberes. Pues bueno, un 50% nos decían eso. Otros que nos decían, al tener la tableta, lo que antes hacían en 10 minutos, ahora se enredan en buscar información y pierden demasiado tiempo. Pero bueno, de nuevo, yo creo que eso es una responsabilidad si les educamos a utilizar la tableta de una forma responsable y utilizamos las herramientas de control que tenemos, porque las tenemos, gestión de tiempo que puede utilizarlo, aplicaciones que les permitimos o no les permitimos utilizar, pues al final van a utilizar la tableta cada vez de forma mucho más responsable. Y sin más, pues os cuento, eso es un poco por poner en contexto el porqué Samsung en educación. No sé si habíais visto alguna vez un estudio parecido, ¿alguien habíais visto? Esto está publicado, lo podéis ver, y si buscáis la guía práctica de la educación digital, podéis ver todo el trabajo que se ha recogido en detalle. Creíamos que era importante hacerlo, porque al final nos ponemos en el día a día a incorporar tecnología sin pararnos un poco a pensar ni el qué, ni el cómo, ni para quién, entonces creíamos que era importante. Dicho esto y puesto en contexto el porqué Samsung en educación, ¿qué soluciones tiene Samsung, ese fabricante tradicional de teléfonos, lavadoras, teles? ¿Qué tenemos para el mundo educativo? Pues una solución de gestión de aula y una solución de gestión de dispositivos, que es Samsung School 2.0. Esta solución lo que nos hace es facilitar ese cambio que os comentaba que está ocurriendo en las aulas. Un cambio para que los alumnos, esas herramientas que os comentaba, que ya las tenemos en múltiples entornos, las puedan utilizar de manera controlada en el entorno escolar. Y para ello lo que buscamos es una gestión de aula básica, que el profesor tenga todas las herramientas que necesita tener para que la clase la tenga controlada. Esta tarde lo veremos de una manera más práctica, por lo tanto no voy a entrar mucho en detalle de todas las características que tiene porque daría para mucho más del tiempo que tenemos. Y os invito a que aquellos que lo queráis ver de una manera práctica, pues os paséis por el taller y podamos entrar en detalle. Aquí haré breves referencias a qué podemos hacer con esta solución, pero lo podremos ver de forma detallada. Y por último, debemos adaptarnos a los nuevos tiempos. Al final con esta solución lo que buscamos es no tener que instalar nada en los centros, todos, el que más, el que menos, usamos un Dropbox, un Drive, oímos hablar de la famosa nube, pues esta es una solución basada en la nube. No requiere para el centro el tener una infraestructura física dentro del propio centro, sino que lo tenemos todo conectado. El centro es el dueño de toda la información que ocurra y simplemente Samsung lo que hace es gestionar ese servidor, esa nube, para que la información esté siempre disponible. Samsung School, pues al final lo que nos permite esta solución de gestión de aula es pasar de esa clase tradicional, profesor a un lado, hago una explicación, alumnos tomando notas, memorizando, a una clase donde el profesor sigue siendo el responsable, el que tutela, pero son los alumnos los protagonistas. Cambia el modelo de enseñanza que tenemos. Beneficios, y de nuevo los separamos por los diferentes actores que encontramos en el ecosistema de la educación. Como os decía, aquí hay mucha gente que participa, directores, administradorite, los padres, los alumnos, con lo cual hemos tratado de hacer una solución que permita a todos aprovecharse de esa solución para incorporarlo al entorno educativo y que todo sea fluido y que permita al final lo que tratamos, que aprendan y que mejoren sus competencias. Para los profesores, control de las pantallas de los alumnos, importante. Imaginaros un aula con 30 alumnos, todos con una tableta conectada, y como a los de la primera fila, pues más o menos veo lo que están haciendo. Pero los que están al fondo, pues uno, si no le tengo controlado, puede estar viendo el Facebook, el otro leyendo el periódico y otro directamente lo ha apagado y está pensando en sus cosas en el fin de semana. Eso nos permite desde una única tableta, la del profesor, de una manera además discreta, tener una miniatura en tiempo real de todas las pantallas, de forma que vamos a monitorizar lo que está ocurriendo. Como tenemos controlada esa pantalla, también podemos tener una interacción de forma o bien grupal, oye, la clase se me está desmadrando, bloqueo todas las tabletas, de nuevo cojo yo la atención del grupo, explico lo que tenga que explicar y vuelvo a habilitar las tabletas para que puedan trabajar con ellas. O de forma individualizada, me he dado cuenta que el del fondo no está haciendo lo que debería hacer, le mando un mensaje y le digo, oye, presta un poco de atención o si está haciendo un trabajo y necesita algún refuerzo, hacer una especie de clase privada. Con eso lo podemos hacer gracias a que tenemos monitorizadas todas las pantallas en tiempo real. Como están todas conectadas, al final podemos tener una interacción en tiempo real, podemos tener ese feeling de qué está ocurriendo, si lo que estoy explicando se está entendiendo, si no, puedo mandar preguntas, puedo mandar encuestas y en tiempo real, como tengo los resultados autocorregidos, yo sé si lo que estaba tratando de explicar he cumplido con el objetivo que yo tenía o si necesito un refuerzo, si veo que esas preguntas que yo he hecho, sin necesidad de esperar al control, al examen que tengamos, si yo no he cumplido esos objetivos, a lo mejor tengo que reforzar la unidad didáctica. Eso lo puedo hacer en tiempo real gracias a que tengo el control de todas las tabletas y las tengo todas conectadas y me pueden enviar y recibir información. Acceso remoto para gestionar recursos didácticos. Al final, esta plataforma es de gestión de aula, pero lo importante son los contenidos, lo que demos en esa clase. ¿Cómo creamos esos contenidos? ¿Podemos trabajar con aplicaciones? ¿Podemos trabajar con contenido editorial? Que es una pregunta que nos hacéis mucho. La plataforma en ese sentido es totalmente transparente. Es una plataforma de gestión de aula. El contenido, nosotros creemos, porque también nos preguntan, ¿las tabletas se vienen a sustituir a los libros de texto? Pues no, yo creo que a día de hoy lo complementan. ¿Que llegará un momento en el que todo sea digital? Bueno, no sé, yo decía que mi coche el otro día me pidió la revisión. Hace poco tiempo, pues no, no me lo hubiera imaginado. Entonces, que a lo mejor en 10 años todo es digital, pero ya no solo en el entorno escolar, sino en nuestros trabajos. ¿No imprimimos y vamos a oficinas sin papeles? Pues puede ser. Pero a día de hoy simplemente lo complementa. Por lo que os decía, permite trabajar otros aspectos, otras competencias que no estábamos trabajando con lo que tenemos en los libros de texto. Entonces, respecto al contenido, que es algo que os preocupa y que yo creo que es relevante, la plataforma es capaz de trabajar con cualquier contenido. Una aplicación nativa que tengamos la vamos a poder ejecutar. Pero si lo que tenemos es un acceso web a un portal, a un Moodle, a un Google Site, vamos a poder acceder. Porque la tableta está conectada, con lo cual podemos trabajar con cualquier tipo de contenido. Y una vez que tenemos ese contenido creado, crearlo ha sido sencillo, porque además una herramienta muy importante para esa creación de contenidos y es algo que aunque en España todavía cuesta un poquito, pero por ejemplo en Estados Unidos las plataformas donde los profesores generan sus propios recursos, los comparten, todo ello por supuesto supervisado por pedagogos, por gente que efectivamente tiene que decir que esa unidad didáctica cumple con lo que debe cumplir. Pero bueno, esas plataformas están a la orden del día. Son los profesores los que de alguna manera han generado su propia red social, su propia plataforma de trabajo, donde ellos comparten y crean contenidos. Y me parece muy interesante. Al final, compartir lo que yo he creado y que tú me des una idea y yo lo pueda mejorar. Oye, ¿lo vas a utilizar para niños de esta edad? Pues yo lo haría de tal manera. Eso, plataformas como Edpuzzle, por ejemplo, que es una plataforma además creada por españoles que está arrasando en Estados Unidos, pues está a la orden del día. Aquí, pues bueno, todavía cuesta un poquito más. Pero bueno, si tenemos esas plataformas o esos contenidos que ya tenemos nativos o de editoriales, compartirlos con los alumnos y ponerlos a trabajar es muy sencillo desde esta herramienta. Con lo cual, pues al final, en definitiva, lo que tenemos desde el punto de vista del profesor es la total tranquilidad de que están trabajando con una tableta, pero sigo yo tutelando la clase y soy el que les está dotando de esa competencia digital. Beneficios para los estudiantes. Como os decía, es una solución basada en la nube. Con un dispositivo, con un dispositivo, con una tableta, que es como os comentaba anteriormente, pues es muy versátil. El llevarme la casa es muy sencillo. Es decisión del centro si dejo que se la lleven o no. Esto tiene una implicación desde el punto de vista de seguridad que veremos a continuación cómo resolvemos. Con una plataforma, ya lo han comentado en anteriores ponencias, gestión remota de dispositivos, todas estas cosas. O sea, que se puede resolver esa problemática de que la tableta salga del centro. Si la tableta sale del centro y al ser una solución basada en la nube, el alumno va a poder acceder en remoto. Esto que implica un alumno que hoy está enfermo y no ha podido asistir a clase, el profesor le ha subido la unidad didáctica, eso se queda almacenado en la famosa nube, se puede descargar, el alumno lo puede ver y puede interactuar. Puede mandar la tarea, puede hacer las preguntas, con lo cual facilita que el aprendizaje no esté limitado a las paredes del aula. Igualmente, si estamos conectados, si estamos con una herramienta conectada, el compartir, participar, tener un foro, una herramienta de comunicación entre todos los dispositivos, pues es muy sencillo, lo incorpora la plataforma, una herramienta de comunicación, tanto entre profesor y alumno, como entre los propios alumnos. Conectar con los profesores después de clase para resolver dudas, es lo que os decía con el ejemplo anterior. Si la tableta está conectada a internet, siempre voy a estar conectado con el profesor, y voy a poder resolver dudas, incluso no estando presente en el aula. Y, bueno, ya lo he comentado, el último punto me ha adelantado, al final resume un poco el por qué esas ventajas de tener una solución basada en la nube. Desde el punto de vista del director y del responsable IT, que al final son los que de alguna manera tienen que gestionar este cambio, esta incorporación de la tecnología al aula, al centro. Pues bueno, como os decía, es muy fácil instalarlo. Como Samsung se encarga de la gestión de ese servidor en la nube, toda esa plataforma, no requiere que en el centro tengamos que poner un servidor, que tengamos que estar peleándonos con si el servidor lo tengo que hacer con este Windows, si es una máquina virtual. Bueno, la cantidad de incidencias, y seguramente Inés con esto sabrá bastante los problemas que han surgido con el servidor, eso lo hemos aprendido a lo largo del proceso. Es algo que está recogido en esa guía práctica de la educación digital. Tenemos que simplificar, tenemos que ir a modelos que sean sencillos. Al final, esto no debe suponer una carga de trabajo extra para nadie, ni para el profesor, ni para los padres, ni para los alumnos. En definitiva, el instalar esto es muy sencillo. Todo lo podemos gestionar desde una web de administración, por centro, cada centro tiene su propia URL, con lo cual ahí va a poder gestionar todos los alumnos, todos los cursos, todos los materiales didácticos, y todo va a ser accesible y va a estar ordenado en función de cómo lo hayamos estructurado en nuestra plataforma. Como os decía, simplificando mucho, con una red Wi-Fi y tabletas, tendríamos la posibilidad de ir a esta posibilidad de aula digital de Samsung School. No requiere ninguna infraestructura adicional. Está la posibilidad de conectar esas tabletas a una pizarra. Aquí, en este caso, esta tableta podríamos proyectarla y es el profesor el que puede, pero vamos, si no queremos tener una pantalla de soporte, con tabletas y Wi-Fi sería más que suficiente. Y algo importante, el tema económico, los dispositivos, ¿tenemos que irnos a dispositivos de 600 o 700 euros? No es necesario. Esta tableta que tenemos aquí está pensada para el entorno educativo, tiene todas las herramientas necesarias para el entorno educativo, el paquete Office instalado, esa aplicación de toma de notas que os comentaba, y al final el precio, pues no es necesario que sea el de un dispositivo de gama alta, un poco porque además no es necesario determinadas cosas en el entorno educativo, el dispositivo está pensado por y para lo que vamos a hacer, con lo cual, como apunta en el último punto, dispositivos de gama alta están, se pueden incorporar, son compatibles con la plataforma, pero tenemos esta posibilidad de dispositivos que tienen una relación calidad-precio asequible para incorporarlos al entorno educativo. Y en resumen, no sé cómo voy de tiempo, me sobra tiempo, vale. Al final, la propuesta, ¿qué os proponemos a los centros? Pues, a ver, cada centro tenéis vuestras propias necesidades, vuestro propio proceso de adopción de la tecnología, no todos estamos en el mismo punto, e incluso dentro del centro, no todas las personas manejan la tecnología de igual forma, con lo cual, no podemos abordar los proyectos educativos, los proyectos de transformación digital del aula, de una única manera. Sería absurdo tener una propuesta rígida, una propuesta tableta más software más contenidos, X euros, para nosotros sería lo más sencillo, pero no es en lo que creemos. Creemos que el proyecto educativo requiere sentarse con los centros, con cada uno de los centros, requiere entender en qué punto están, con lo cual una parte fundamental, y por lo que además estamos trabajando con partners certificados, requieren que sean partners que tengan un proceso de certificación, que entiendan el entorno educativo aquí en la región de Euskadi, es el motivo por el que estamos conformando, y estará con nosotros esta tarde para ayudarnos en esas demos de Samsung School, porque requiere que os visite, que entienda si el wifi lo tenéis preparado, porque muchas veces nos ha ocurrido, hemos ido a centros, a las tabletas, el Samsung School S es fantástico, me lo ha recomendado, no sé qué, y llegas allí y dices, a ver, el wifi lo tenéis preparado, entonces requiere un proceso, ya os digo, de acompañamiento, de asesoría, de consultoría, y para nosotros es la primera parte, el entender en qué punto estáis. A partir de ahí, pues, obviamente, os lo decía, los proyectos deben ser flexibles, modulares, habrá gente que quiera tabletas y no pantallas, habrá gente que quiera una pizarra también como soporte, entonces nuestra idea es que las propuestas sean totalmente flexibles, modulares y que se adapten a vuestras necesidades, que sean escalables y de fácil gestión. Muchas veces nos preguntáis, ¿existe la posibilidad de probarlo, de empezar con un aula, con un ciclo, con unos alumnos? Por supuesto, es que yo creo que es una forma de hacerlo, los proyectos deben ser sostenibles, deben ser escalables y es una forma de que todos entendamos si es lo que necesitamos, esa tecnología, de si cumple con los objetivos, si se puede incorporar, entonces para nosotros, el que el proyecto sea escalable, que podáis empezar en un piloto, con una clase, con un aula, con un ciclo, y que a partir de ahí se vaya incorporando, por supuesto, es una de las posibilidades que os podemos ofrecer. Y algo fundamental, soluciones robustas y que sean seguras, todo esto es fantástico, la tecnología, el poder trabajar competencias nuevas, pero si son soluciones que las tabletas a los dos días dejan de funcionar, que además supone un problema en cuanto a seguridad, como padres, pues muchas veces nos dicen, los profesores ya lo tienen claro, los alumnos, por supuesto, lo tienen claro, el director también, y son los padres los que nos dicen, no, no, una tableta, mi hijo todo el día con el Facebook, todas estas cosas, pues para eso tenemos, veis ahí en la parte de abajo un iconito que se llama Knox, Knox es una plataforma, ya se ha venido hablando a lo largo de la mañana, de gestión de dispositivos, MDM, esto cubre dos partes importantes dentro del proyecto educativo, por un lado, permite al administrador IT o a la persona que vaya a gestionar los dispositivos, una gestión sencilla de todos los dispositivos que tenemos, si yo soy el administrador IT de un centro y me dicen que tengo que instalar cinco tabletas, una aplicación en cinco tabletas, digo, bueno, vale, me va a llevar un ratito, pero lo hago, pero imaginaros si tenemos que hay casos ochocientas tabletas, pues la gestión de esos dispositivos ya no instalar una aplicación, que se actualicen, que les podamos poner el logo del colegio, todas estas cosas, pues oye, si me das una herramienta en la que entro en una consola y en diez segundos gestiono ochocientas tabletas a la vez, pues fantástico, porque me estás resolviendo una problemática, es lo que os decía, esto no debe suponer una carga de trabajo adicional para nadie en el centro, ni siquiera para el que tiene que gestionar la parte informática, o sea, sería absurdo. Y por otra parte, además, que esa gestión de las tabletas sea remota y se pueda hacer de forma individualizada, es muy importante, imaginaros, y es algo que está ocurriendo en muchos centros, al arrancar el proyecto nos dicen, la cámara, por favor, bloquearla, porque es que se están grabando entre ellos, me están a mí haciendo fotos y haciéndome un meme y lo suben, y ha ocurrido, entonces me dicen, cámara, por favor bloqueada, o si no esto, no lo incorporamos en el centro, pues se bloquea la cámara, desde la herramienta, al final te permite controlar más de 1.400 políticas de seguridad, esta plataforma de Knox que complementa a Samsung School a la gestión de aula, viene del entorno corporativo, y en el entorno corporativo, imaginaros, la información que se puede manejar, por ejemplo, yo lo llevo instalado en el móvil, la información que manejas muchas veces es confidencial, en un centro educativo no hace falta ser tan estricto y tener 1.400 políticas, pero sí que es importante a lo mejor bloquear una lista blanca y negra de aplicaciones, es decir, oye, e incluso que lo haga de forma automática que es algo que permite la plataforma, de tal hora a tal hora te comportas así y de tal hora a tal hora como está la tableta en casa, ejemplo práctico, Facebook, en el horario escolar el Facebook no aparece ni el icono, cuando la tableta sale del horario escolar se habilita Facebook, eso se puede hacer, nos lo permite, y también por localización, cuando estamos en el entorno del colegio y conectado a la red del colegio me comporto de una manera y cuando no estoy en ese entorno me comporto con lo que mis padres me dejen utilizar, o sea, eso se puede gestionar y volviendo a lo de la cámara, fantástico que la cámara esté bloqueada para evitar ese problema que comentábamos, pero imaginaros que nos vamos de excursión, pues a lo mejor me gustaría que utilizaran la cámara, ¿qué ocurre? ¿me tienen que llevar la tableta y lo desbloqueo? No, lo mismo que os decía, entramos a la consola de administración, los de primero se van a Bilbao, a Belgun, perfecto, les desbloqueo la cámara, el resto la siguen teniendo bloqueada, entonces me está dando esa facilidad de gestión de un gran número de terminales y desde el punto de vista de los padres, como esas tabletas están gestionadas y controladas, tengo la tranquilidad de que no ocurre nada que no deba ocurrir con esas tabletas, muchos nos dicen, es que ponerles limitaciones, me estás hablando de lo de la educación responsable, en tecnología y les pongo todas las barreras, les bloqueo esto, les bloqueo lo otro, no es necesario a lo mejor bloquear, por supuesto, pero sí que es importante tener una trazabilidad y un control de lo que está ocurriendo, esa plataforma deja registrado todo lo que ocurre con las tabletas, con lo cual, si hay una incidencia, vamos a poder saber que ha habido un problema, entonces es decisión del centro si pongo las limitaciones a priori para evitar que ocurran los problemas o si dejo la tableta completamente abierta, pero tengo la garantía de que ante una incidencia sé qué ha ocurrido y cómo ha ocurrido, con lo cual, pues la gestión de esos dispositivos es mucho más cómoda, por lo tanto, es una parte importante también del proyecto que sea un proyecto robusto y seguro. Y bueno, luego, cosas importantes en el día a día y que hemos ido incorporando después de ese proceso de dos años de ir sentándonos con diferentes centros, el tema de la financiación, del renting tecnológico, si hacemos renting con nuestros coches, porque obviamente hay una solucencia de las herramientas que utilizamos, ¿por qué no lo vamos a hacer con tabletas? Es algo importante. Entonces, nosotros dentro de nuestros proyectos ofrecemos la posibilidad de hacer renting tecnológico. Normalmente, el ciclo de vida de estas tabletas es de dos, tres años, con lo cual, los proyectos se suelen hacer en un renting tecnológico de 24 o 36 meses, donde podemos estar renovando ese parque tecnológico y que las tabletas sigamos teniendo, porque al final este dispositivo es actual hoy, pero a lo mejor en tres meses hay otro dispositivo nuevo. Entonces, si nos garantizamos que vamos a hacer una renovación del parque tecnológico, es importante. Y a la vez, en ese renting tecnológico nos estamos asegurando que tenemos los dispositivos cubiertos en temas de roturas, de pantallas, que está a la orden del día, robos, daños accidentales, con lo cual, da la tranquilidad de poder afrontar el proyecto de transformación digital del aula teniendo ese proyecto financiado y con un renting tecnológico. Y el último punto, y no por estar el último el menos importante, sino yo creo que diría que el más importante es el de la formación. El proyecto educativo, para nosotros desde Samsung, que no somos expertos en formación, sería lo más fácil dotar de tecnología a los centros y decir no, no creemos en eso. Creemos que es importante que una vez que la tecnología se ha instalado, capacitemos a la gente que la va a utilizar para que lo puedan incorporar a su día a día. Para nosotros la formación de profesorado es clave, ha sido clave en el pasado y lo vamos a reforzar todavía más en este año. Por ejemplo, en el proyecto de Cueto, y nos lo puede contar Inés seguramente mucho mejor que yo, una parte importante ha sido esa formación. Se ha dado formación en metodología basada en proyectos, en mobile learning, cómo podemos generar una unidad didáctica, cómo podemos dar una clase de matemáticas con una tableta. A lo mejor la de matemáticas incluso dices, bueno, ¿y una clase de música se puede dar con tabletas? Se puede. Lo único que alguien te tiene que decir qué herramientas, qué aplicaciones, qué contenidos y cómo eso lo puedes hacer y qué objetivos cumplirías haciéndolo. Entonces, esa parte de formación para nosotros es fundamental. Y el ejemplo de música, os lo comentaba, porque efectivamente una de las unidades didácticas que se ha creado en la guía práctica de la educación digital, que se ha generado en un colegio de Madrid, es como dar una clase de música con tabletas. Al final, lo que hacía la profesora en la pizarra digital dibujaba un pentagrama, dibujaba la partitura, todas las tabletas con aplicaciones, que hay aplicaciones que simulan instrumentos, se comportaban como un instrumento y los alumnos iban tocando esa partitura y curiosamente, al principio, les costaba, es gracioso ver el vídeo de esta unidad didáctica, porque al principio dices, madre mía, esto se parece a todo menos a lo que es, pero al final, sonaba como una, a ver, salvando las distancias, porque el sonido es digital, como una orquesta, con lo cual dices, oye, pues puedo trabajar un tema como el de la música en el que a lo mejor traer todos, pues a mí en mi época, no sé si os ha pasado a vosotros, me tocaba llevar la flauta, pues al final, pues sí, aprendías un poco de solfeo, lo justo, pero a lo mejor me hubiera gustado que me hubieran dejado llevar otro instrumento, pero claro, imaginaos la complejidad de que el uno traiga la guitarra, el otro traiga con las tabletas, pues la ventaja que tenemos es que lo podemos hacer de una forma sencilla, pero es lo que os decía, alguien nos tiene que enseñar a hacerlo, con lo cual la parte de formación la incorporamos a los proyectos, en esa conversación, en esa consultoría que hacemos junto con nuestros partners, entendemos en qué punto estáis y os ayudamos a aplicar la tecnología a aquellos proyectos y a aquellas necesidades que vosotros tenéis en vuestro día a día. Se ha bloqueado. Creo que era la última diapositiva, así que lo dejamos. Pues nada, esto es lo que queríamos contaros, como os decía anteriormente, estaremos esta tarde en el taller donde lo podéis... O sea, en el de arriba, esto lo haremos ayer, es allí con Epson los proyectos interactivos y las tabletas de Samsung. En la sala de arriba donde se está dando la charla que hay. Eso es. Y veremos de forma práctica si queréis ese software de gestión de aula, cómo podemos monitorizar las tabletas para que lo podáis ver porque al final el movimiento se demuestra andando, entonces tenemos unas tabletas configuradas para que lo podáis probar, para que podáis ver el tema de la escritura, aplicaciones educativas, etcétera. Agradeceros vuestro tiempo, sobre todo porque es la última charla, está la hora de la comida y nada, esta tarde a vuestra disposición en los talleres. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.